El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar ecuaciones de primer grado con valor absoluto. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Nos vamos a introducir al concepto de valor absoluto. Entonces, inicialmente vamos a trabajar en la recta numérica. Tenemos el 0 y hacia la derecha están los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta más infinito. Y a la izquierda están los números negativos. En este caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así hasta menos infinito. Ahora, vamos a ver el concepto de valor absoluto. Si yo tengo un número, digamos un número A. Si nosotros tenemos un número A, el valor absoluto es la distancia que hay entre 0 y A. ¿Y cómo denotamos eso? Decimos valor absoluto de A. Ahora, estamos definiendo el valor absoluto como una distancia. La distancia que hay entre 0 y el número A. Y toda distancia es positiva. Entonces, dependiendo del valor de A, vamos a tener dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades del valor absoluto? Vamos a tener la primera posibilidad que el valor absoluto de A va a ser igual a si A es mayor o igual a 0. Es decir, que si A es 0 o es un número positivo, entonces su valor absoluto es el mismo. Pero, si A llega a ser negativo, en este caso su valor absoluto es menos A. El valor absoluto de A es igual a menos A si A es menor que 0. Es decir, si A es negativo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos que el valor absoluto de 3, necesitamos hallar el valor absoluto de 3. Entonces, aquí tenemos 3 y recordemos que el valor absoluto es la distancia que hay entre 0 y el número. En este caso, entre 0 y 3. Por lo tanto, como 3 es mayor que 0, el valor absoluto de 3 es el mismo, 3. Ahora, ¿qué pasa si a mí me piden el valor absoluto de menos 3? Entonces, estamos viendo que menos 3 es negativo, es decir, menor que 0. Por lo tanto, su valor absoluto va a ser igual a menos, menos 3. Ahora, miremos que aquí me queda una multiplicación entre signos. Y nosotros sabemos que menos por menos, más, o un producto de igual signo, es positivo. Por lo tanto, en este caso me da positivo 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Por qué? Aquí tenemos menos 3 y el valor absoluto lo estamos definiendo como la distancia que hay entre 0 y el número. Y la distancia que hay entre 0 y menos 3 es una distancia positiva de 3 unidades. Por lo tanto, ya sea el número positivo o el número negativo, su valor absoluto siempre es positivo. O en el caso de que nos pidan el valor absoluto de 0, en este caso, el valor absoluto de 0 es 0. Porque la distancia entre 0 y el mismo es 0. Ya tenemos claro el concepto de valor absoluto. Ahora nos vamos a introducir a las ecuaciones de primer grado con valor absoluto. En este caso, vamos a tener el valor absoluto de x es igual a k. Cuando tenemos esta clase de ecuaciones, lo primero que debemos mirar es que k debe ser un número positivo. k no puede ser negativo. Porque si tenemos una ecuación como valor absoluto de x igual a menos 3, esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque ya vimos que la respuesta de un valor absoluto no puede ser negativa. Siempre es 0 o positiva. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número se define como la distancia que hay entre 0 y el número. Y esta distancia siempre es 0 o positiva. Ahora, en este caso ya aclaramos que k debe ser siempre positivo o 0. ¿Qué pasa con x? x es la variable. Miremos que es una ecuación de primer grado porque el exponente de la variable es 1. Y x es cualquier número de nuestra recta numérica. Ahora, miremos que x puede estar tanto para la derecha como para la izquierda. Y eso nos genera dos soluciones. Si x llega a estar para la derecha, entonces se nos generaría que x es igual a k. Pero si x llega a estar para la izquierda, entonces se nos genera la solución de x igual a menos k. Es decir, que si yo tengo la siguiente ecuación o tengo ecuaciones de este tipo, voy a tener dos soluciones. ¿Cuáles son? Si yo tengo valor absoluto de x igual a k, las dos soluciones son, la primera, x igual a menos k o x igual a k. Y esta es la teoría que vamos a manejar para esta clase. Vamos a resolver la siguiente ecuación de primer grado con valor absoluto. Y esta dice valor absoluto de x medios más 3 igual a 3. Entonces, miremos que es de primer grado porque la variable, que en este caso es x, es de exponente 1. Ahora, miremos que el resultado del valor absoluto es 3, un número positivo, por lo tanto tiene solución. Y tal como lo vimos en la teoría, va a tener dos soluciones. Y estas son, la primera solución, x medios más 3 igual a menos 3. O, x medios más 3 igual a 3. ¿Y qué es lo que debemos hacer? En cada una de las soluciones, despejar la x. Entonces, vamos con la primera solución. Tenemos, x medios igual a... Miremos que este término que está sumando es el primero que debo mover, como está sumando al otro lado, pasaría a hacer la operación contraria. Es decir, pasaría a restar. Y me quedaría menos 3, menos 3. Por lo tanto, voy a tener que x medios es igual a... Menos 3, menos 3. Sinos iguales se suman y se mantiene el signo. Por lo tanto, me quedaría menos 6. Ahora, mi objetivo es despejar la x. Y miremos que en este caso la x está dividida entre 2. Entonces, este 2, como está dividiendo, al otro lado pasaría a hacer la operación contraria. Es decir, pasaría a multiplicar. Y me quedaría que x es igual a... Menos 6 por 2. Porque el 2 pasa a multiplicar. Y menos 6 por 2 es igual a... Aquí tenemos... Menos por más, menos. O también lo podemos ver como el producto de dos números con diferente signo. El producto es negativo. Por lo tanto, eso me daría menos 6 por 2. Me daría menos 12. Tenemos la primera solución. Que x es igual a menos 12. Vamos con la segunda solución. En la segunda solución tenemos que x medios sería igual a 3. ¿Qué está haciendo este 3 a este lado? Miremos que está sumando. Al otro lado pasaría a hacer la operación contraria. Es decir, pasaría a restar. Pasaría como menos 3. Entonces nos quedaría que x medios es igual a 3 menos 3, 0. Porque si no diferentes se restan. En este caso se anularía. Y vamos a tener que la x es igual a... Miremos que tengo x medios. Es decir, la x se está dividiendo entre 2. Este 2 se está dividiendo. Al otro lado pasaría a hacer la operación contraria. Es decir, pasaría a multiplicar. Y me quedaría 0 por 2. Y 0 por 2 es 0. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones de esta ecuación de primer grado con valor absoluto? La primera solución es que x es igual a menos 12 o x igual a 0. Y hemos resuelto esta ecuación con valor absoluto. No olviden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y sobre todo, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. También vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.